Nuestra última canción a todos los fans que siguen por internet Y los invitamos a los videos, gracias Señores, con ustedes la presentación de Tony Y la presentación de José Valadez Y con ustedes, Erly También el cantante muy especial, David Y le seguimos esperando a que vean este video También tenemos aquí, otra vez, al señor Efectos y Sonidos ¡Monguiro! Esta canción se llama Para ti Ya he perdido la razón Ya perdí tu corazón Porque te vas de mi lado Mírame que triste estoy En la calle sin comer Como un perro amarrado Y aunque culpable así soy Porque te alejes de mi Te confieso que te extraño No, no te olvidaré Aunque de una vez Yo me vuelva loco por ti No, no descansaré Hasta no tener Tu cuerpo desnudo en mi habitación Y por siempre Tierra, calor Mírame que triste estoy En la calle sin comer Como un perro amarrado Y aunque culpable así soy Porque te alejes de mi Te confieso que te extraño No, no te olvidaré Aunque de una vez Yo me vuelva loco por ti No, no descansaré Hasta no tener Tu cuerpo desnudo en mi habitación Hasta no tener